hola qué tal mi nombre es frank arbeiza en área flores hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso de vital pvx y en esta ocasión vamos a crear nuestra troncal entrante y a configurar a dónde va a llegar a qué sensión vale va a llegar vale bueno no sin antes recordarte que si te gusta el vídeo suscríbete a nuestro canal dale me gusta comentarios de agradecimiento sigue nuestras redes sociales y cualquier duda o pregunta que tengas en los comentarios o síguenos en nuestro canal de telegram que ya está en la descripción de este vídeo bueno manos a la obra ya que vamos en el vídeo pasado vamos a cerrar esto vamos acá a troncal bueno externos troncal y vamos a configurar nuestra troncal de acuerdo a la información que nos provee el proveedor pocas palabras cierto en ese momento vamos a crear una troncal voice to voice que bueno cabe resaltar que voy estuve y no estar no está dando este voice es vos nos está brindando este día y di vale realmente es una realidad estratégico de nosotros para el tema de telefonía actualmente tiene unas tarifas realmente económicas en cuanto a los minutos a nivel colombia a nivel internacional también lo recomendamos también lo pueden poner en contacto acá están pero 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 viene lo más importante esto primero voice to voice también da capacitaciones vale pero lo que más me interesa es este este pdf vale solamente o cuesta solamente 20 dólares recomiendo comprarlo vale es muy buen contenido un amigo hace mucho tiempo compró la versión 11 o sea hace dos versiones como hace como tres años cuatro años compró la versión 11 y me lo mostró y realmente me pareció uno de los libros más completos de boip lo de astrix te enseña desde cero como te das cuenta la instalación hasta la puesta en marcha de módulos avanzados vale hasta el puesta en alta disponibilidad la asterix vale son 750 páginas bueno vamos a sacar 725 páginas de asterix puro vale lo recomiendo esto solamente obviamente que te muestra solamente el índice lo recomiendo son solamente 20 dólares no es mucho recuerda que inversión en conocimiento esto gastar dinero en conocimiento realmente no es gastar es una inversión así que lo recomiendo realmente vale lo recomiendo adquirir este libro bueno gracias a hoy estudios nuevamente por regalarnos o por darnos este día y día para este curso bueno entonces acá tenemos voice to voice estamos quedando la troncal música esperan con lo que me ninguno solamente tono de timbrado o podemos colocar predeterminado tono de timbrado me dice nada como estamos en un bps o sea no hay una vip pública directamente sino que aparte de eso está google encima mío con su propio file y todo tipo de vainas pues nos toca colocar innato vale nombre de usuario saliente nuevamente te recuerdo esta configuración corresponde a esta con esto a este proveedor vale no todos los proveedores mandan la misma configuración algunos mandan usuario y contraseña puerta etcétera bueno una cantidad de cosas adicionales que pues acá los puede ir configurando host pues la dirección ip el del servidor entonces fqn también ya y acá autenticación por ip bueno acá no y acá tampoco porque porque este dispositivo es para llamar entrante o sea le damos de un dispositivo a recibir las llamadas por así decirlo así que en este momento no hay necesidad de configurarlo solamente configuramos esto acá sí puede invitar listo damos guardar recargamos y vamos a darnos acá a la parte de reportes estados dispositivos y vamos a encontrar a voice to voice ya registrado sin problema nada al otro mundo 112 milisegundos bueno quién sabe qué pasó está muy alto pero bueno bueno acá lo tenemos ya conectado antes de empezar a hacer cualquier configuración adicional vamos a irnos para acá para configuraciones del zip red y recuerda colocar la nat cierto y la dirección de la land local en ese momento la que estoy manejando con google es esta vale para que lo tengas en cuenta no lo vayas a suprimir porque si no vas a tener problemas con tu vp eso con tu máquina de no pase no pasar paquetes rtp o no registros etcétera vale tienen siempre en cuenta normalmente los problemas de no registro se presentan con problemas de nadie problemas de parque por ejemplo nosotros estamos presentando estuvimos presentando los problemas con google porque el fargo de google no me está permitiendo todos los puertos y el rango de puertos de rtp y todo eso entonces realmente por mi parte dije no voy a permitir todos los puertos a que ya que me ponga permite todos puertos realmente medio pereza aunque no se recomienda permite toda cantidad de puertos yo lo permití vale y lo va a comprar desde el fargo local ya pero realmente no se recomienda vale por cuestiones del curso pues lo hicimos listo acá ya la vamos guardado ya está guardado realmente ahora ya que tenemos esta troncada al arriba como nos dimos cuenta acá en el reporte de estado cierto vamos a actualizar tenemos el registro ahora que nos toca hacer crear la ruta de entrada listo entonces acá tenemos modo de rotamiento para tarjetas fx o de forma predeterminada forma predeterminada realmente la grama ya se utiliza esto en la descripción vamos a colocar in voice to voice el patrón del d id realmente es el número telefónico que nos está dando o el d id que nos está dando el voice to voice el número telefónico que tiene que llamar las personas para hacer las pruebas por ejemplo entonces acá le coloco el número yo puedo colocar digamos a que es que termina también entre 7 a 8 yo puedo hacer ahí lo que creo que lo hice mal yo digo de 7 a 8 un ejemplo ah no pero es que acá también puede ser un 2 o un 3 cierto por separar por comas cierto pero bueno eso es de cada quien vale si quieren colocar varios números de teléfono que ingresen por una misma troncal no hay problema yo en ese momento como solamente tengo asignado uno colocó solamente uno si solamente tiene una sola troncal y tengo 100 números porque no va a poner a crear los 100 números ya cualquier número vale aunque como te das cuenta no es obligatorio cierto y acá también te dice la nomenclatura que puedes utilizar en lo que decida y del color hay de él si hay 10 caler hay dio la persona que está llamando ese momento no hacemos nada para seleccionamos español nicaragua música espera ninguna cierto habilitemos siempre la grabación siempre y cuando pues esté dentro de las políticas de protección de datos personales de cada empresa etcétera no listo y qué vamos a hacer nosotros previamente hayamos cargado por acá un anuncio que es de bienvenida vale está no se venía súper sencillo hacen la grabación por ejemplo por mi parte y es la grabación por acá en lo que escribe lo que tenga que escribir en español selecciona la voz escucharte descarga un audio cuando descargas el audio vamos por acá donde dice aplicaciones da un momentico que me perdí ajustes configuración de la pbx gestión de grabaciones y acá la tenemos le damos un nombre cargamos el archivo y ya eso es realmente todo después de que le damos el nombre lo cargamos ya está disponible vale entonces después que ya lo tenemos disponible lo podemos seleccionar acá vale entonces que hacemos anuncios bienvenida y guardar ah que lo dice que dice que pasó con eso no lo hemos creado ay si ya se creó no creé mal bueno aquí patrón cid bienvenido ahí se devuelve la nuevamente el día y de listo grabación anuncios bienvenida listo cuando ingrese la llamada me va a dar este mensaje bienvenida vale un momentico acá acá lo tenemos el audio vamos a escucharlo listo ahí lo tenemos no es mucho realmente otra vez bienvenido a la diferencia entre lo que es del pago y lo que es de gratuito es la musiquita del fondo vale aunque obviamente si tienen un locutor profesional pues que el locutor lo haga y cuando lo hagan recuerden que la grabación debe ser guap debe ser mono vale esto bueno acá realmente me acuerdo la grabación es cuando se hacen a través de audio de audio y cuando se hacen a través de audio pues vamos a cargar esta de lo que endo creo que está por acá creo que está por acá recientemente entonces acá tenemos en estéreo pero lo recomendable es que sea mono de 16 bits sinceramente dividir donde está dividir dividir pista a mono acá lo tenemos 16 bits que sea mono vale y que la tasa de frecuencia si no mal recuerdo es 44100 si no mal recuerdo bueno no me acuerdo muy bien 44000 no recuerdo muy bien 8000 pero puede ser que se te comprima o dañe la grabación así que tienes que ser jugando mucho con la grabación para que lo adaptes para que para que no pese tanto vale ahora con lo que es 4g y el tema de telecomunicaciones un poco más avanzadas pues esto ya está mandado casi que a recoger a hacer esas configuraciones pero tenemos muchas empresas o muchas personas en casa todavía con su línea análoga acá en colombia pues pasa esto mejor no es en otros países que si continúan con las líneas análogas o no ya hay líneas análogas a veces pasa que no se reproducen los audios estéreo vale bueno entonces ya tenemos acá la grabación volvemos acá a rutas entrantes acá ya la tenemos no hay nada más que hacer vamos a cerrar todo esto listo como el número que nos dieron es de un a nivel internacional esto es lo que yo voy a hacer en Estados Unidos digo entonces yo solamente voy a marcar a ese número vamos a ver acá un segundo oiga ya ingreso a una extensión la persona en la extensión uno cero cero tres se encuentra ocupada por favor deje su mensaje después del tono al terminar juegue o presione la tecla numeral listo entonces ahí ya podemos dejar un buzón de voz para la persona pero en ese preciso momento ya tenemos la ruta ahora en el siguiente día vamos a ver cómo reireccionar esa llamada después de un mensaje de bienvenida ya sea a un IVR a una extensión cierto realmente pues lo recomendable es que ingrese a un audio que sea bueno que sea temas horarios y veres etc en el siguiente vídeo vamos a ver más a profundidad eso para que lo veas vale así que no siendo más nos vemos en el siguiente vídeo